Hola, me llamo Melchor. Soy artista. También llevo a cabo entrevistas con otros artistas y profesionales de la industria del arte para un canal de YouTube. Llamado por el mismo nombre, mi nombre Melchor Maud. Hoy quiero llevarles a un lugar muy especial, un lugar bien conocido para el arte callejero, Medellín, Antioquia, en Colombia. Para esta grabación, recibí la ayuda de algunos amigos en la ciudad que nos van a ayudar a explorar. Vamos a conocer a Nilsson y Andrea ya. Hola Melchor, ¿cómo estás? Soy Andrea. Vinimos para acá, esta zona acá en Medellín, para mostrarte el arte urbano por acá. La zona se ha convertido en una zona turística. Todo el mundo quiere demostrar la parte más artística de acá y hasta las casas la han convertido en un lienzo. Bueno, Melchor, esta parte de aquí es la representación de la Comuna 13. La aleta representa pues lo que han vivido hasta el momento de la parte más violenta a cómo han logrado que sea un lugar tranquilo y pacífico, lleno de arte y cultura. Bueno, ya pasamos toda la tarde aquí porque es muy grande, recorrimos todo lo que pudimos. Pero ya vamos a la Galería La Uno y a nuestro primer mural que vimos, todo lindo y hay más. Bueno Melchor, ya te vamos a invitar con nosotros virtualmente aquí con los Casas Galerías. Vamos a la Casas Galerías La Uno y vamos a poder ver un poco más. Hola, ¿me escucha? Alonso Gutiérrez. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Sí, gracias por reunirte conmigo. Gracias a ti por la invitación. Usted es el promotor de la Casa Galería La Uno, ¿sí? Sí, está ubicada en el barrio Santo Domingo Sabio número uno. Eso es Popular Uno, está en Medellín. Inicialmente la galería empezó siendo solamente una idea porque la casa está construida al lado de lo que antes era la Biblioteca España, donada en gran parte por los reyes de España. Eso es en un barrio que en su época uno de los más violentos de acá de Medellín, donde digamos para la cultura de Pablo Escobar era la cuna de los asesinos, de la gente que trabajara para él en ese entonces, ¿cierto? Pero a través del tiempo, este espacio, este territorio vino cambiando después de la llegada del Metrocable. Transformó mucho el barrio porque dejó de ser muy violento con ese transporte público que había en ese entonces, que era un Metrocable, como que se veían otras perspectivas. Luego de unos años se donaron lo que fue la Biblioteca España, que ahora y hace cinco años más o menos está cerrada porque el edificio como tal presentaba muchos errores de arquitectura y de diseño. Entonces yo por esa época asistía mucho a lo que fue, pues bueno, yo como Alonso viví y he vivido toda mi vida acá en la Casa Galería. O sea, ha sido mi casa, ha sido pues como el lugar de creación de todo lo que he hecho. Entonces, cuando yo estaba mucho en la biblioteca, yo pensaba en que la biblioteca era muy buena, pero como la cerraron, ya no había un lugar donde los artistas pudiéramos mostrar lo que hacíamos. Los que hacíamos fotografía, los que hacíamos pintura, graffiti, mural, música, malabares, teatros. No tenían como un lugar donde visibilizarse porque ahí era el lugar donde, ese era el lugar de encuentro para todos. Comencé con la idea de tener un lugar donde el extranjero, donde la persona nacional venga y vea lo que nosotros hacemos en el territorio. Bueno, la idea surgió, ¿cierto? Y vine dándole mucha, mucha mente hasta el 2018. El 2018 como que ya empecé como la idea como tal, como a escribir, qué era lo que quería, qué era mirando si había gente que hacía cultura de acá que desearía estar ahí. Y ya como que en 2019 ya sí dije, pues ya tengo la idea, la presenté tanto a mis papás como a las personas que me iban a ayudar para poder que me dieran como el espacio en la casa. Y así como comenzamos. Yo fue como, bueno, me junté como con los colectivos que hacen cultura, los que tienen talleres de breakdance, de teatro, de cine. Porque digamos que ellos hacen todo eso, pero no tienen también un lugar donde mostrarlo. Y entonces cuando vi como que también había esa necesidad en el territorio, que mucha gente ansiaba algún lugar donde poder mostrar y exponer sus lugares. Y eso fue lo que más me motivó como que listo, ya este año es, porque ya lo llevo pensando mucho. Y bueno, pues todo fluyó cuando demos arte, es cierto, las obras de arte, las pinturas, ropa que nosotros mismos hacemos, camisetas, buzos, gorras y muchos accesorios. Arte urbano, como también entre eso viene implementada la música, también el teatro. Y estamos unificados con las personas del territorio que hacen cine, que hacen teatro, que hacen todas estas dinámicas. Estamos tratando de hacer unos eventos. Eventos para poder reunir a la gente y que venga y haga las actividades y comparta con nosotros. En la casa hay muchas dinámicas. Ahí podemos hacer reuniones con solamente los artistas, pero también hacemos que hayan reuniones con más gentes que vengan a conocer a los artistas, a compartir con ellos, a hacer una exposición, a hacer un concierto de música, o a hacer cualquier otra dinámica para poder compartir con las personas. Somos un gremio de artistas de acá mismo, del territorio. Los artistas que manejamos en Casa Galería son artistas que son de la Comuna 1. Los artistas del mismo territorio, del barrio, de la comuna, que no se pueden visibilizar en otras partes de Medellín o del mundo, le brindamos esa oportunidad primero a estos artistas que son locales. Las dinámicas que queremos a futuro, próximamente estamos para hacer cada mes una exposición de artistas, tanto de aquí del territorio como de por fuera, que vayamos conociendo a las otras personas. Yo veo en los lugares por fuera, hay mucho arte en la calle, como muchos grafitis. Sí, realmente en el territorio ya hay, pero es por decir, este está dentro de mi casa, pero en el territorio sí hay muchos. Un grupo de artistas se reunió para hacer unos murales donde la gente va para apreciar las pinturas que hay en ese momento en el territorio. Incluso le sirven para darle dinamismo a la zona o al territorio como tal donde estén pintados estos murales. Nosotros en el barrio que vivimos es muy popular, ¿cierto? Entonces muchas de las personas trabajaban en sus casas confeccionando la ropa. Entonces como que ya venimos como de la cultura de que yo tengo a una tía que sabe coser, que sabe hacer las gorras y la manufactura de los stickers. También es muy fácil y acá hay como una cultura de que me gusta tener algo para pegar. Tenemos mucha costumbre, no nos gustan mucho las tarjetas simples. Es mejor algo que lo destape y lo pegue. Aquí nos gusta mucho como ese tipo de expresión de que yo tengo una obra de arte o un dibujo y lo quiero compartir con muchas personas, lo hago en stickers, muchos, y los vendo. Yo me gusta la fotografía. No soy fotógrafo profesional, pero me gusta mucho hacer fotografías, me gusta mucho hacer ilustraciones digitales y me dedico mucho a hacer videos con los equipos audiovisuales para poder tener aquí como una escuela de cine para las personas que quieran aprender. ¿Dónde se puede encontrar el arte tuyo que no sea propio de la Casa Galería? En mi cuenta personal. Alonso GP, G de gato, I, T, I. Aparte de Casa Galería, yo tengo un proyecto que se llama Pes Verde, que es como un proyecto audiovisual, sino que hay una marca que se llama Pes Verde, es ropa personalizada con diseños míos que yo o que otro artista pueda hacer de acá mismo, de la galería. Por medio de esas actividades que hacemos, estamos ampliando otro pedazo de la casa para lo que te digo de hacer nuevas exposiciones permanentes por mes de los artistas y de los artistas nuevos que vienen y que pues esperamos vengan mucho, ¿cierto? Hey, te quiero dar las gracias por reunirte conmigo, que es muy interesante. No, muchas gracias Melchor, que está bien. Pues gracias Alonso, mucho gusto. No, muchas gracias a ti Melchor y que estés muy bien. Que tenga un buen día, gracias, bye. Chao. Chicos, si llegaste a esta parte del video, no olvides seguir a Melchor More en YouTube, suscríbete, dale a la campanita para que cada vez que publique un video te aparezca la notificación. No olvides darle like y comentar. Bye. Bye.